Dice la noticia siguiente, Torra con Sánchez de Palmero confisca derechos fundamentales. Según consta en el Real Decreto de Salud Pública aprobado esta semana por el Gobierno independentista catalán, todos los espacios donde se realicen reuniones deben registrar a los asistentes a salas privadas, públicas o lugares de culto. Torra se arroga poderes absolutos y tritura derechos fundamentales como el de libertad de reunión o de culto consagrados en la Constitución. La norma otorga plena capacidad al delincuente. Ha sido condenado por un delito de desobediencia el presidente de Cataluña, nos referimos. Dice esta norma que la gente no se va a poder desplazar, va a haber limitación de movimientos y además prácticamente hace un estado de alarma a la catalana. ¿Qué opinas de que una comunidad autónoma presidida por un delincuente como el señor Torra tome la Constitución, la retuerza, haga lo que quiera y el Gobierno de Sánchez mire para el otro lado? Bueno, eso es la esencia de este Gobierno. Todos los socios que han rodeado a Pedro Sánchez son socios que consideran eso mismo de la ley. Si vamos repasando uno por uno, todos tienen ese mismo comportamiento. Esquerra, uno de los socios estrella. Esquerra considera que la ley en Cataluña es, y lo han dicho así, la que a ellos les marquen sus colectivos de voto. Ellos han dicho que ellos no respaldan la Constitución española, que no la van a aplicar y que solamente aplicarán aquello que salga del Parlamento catalán. Eso es una violación de la ley. Eso es un negacionismo absoluto de la existencia del Estado de Derecho, PNV. PNV, que puede pasar por ser, aparentemente, uno de los más civilizados que tienen como socios, es un partido que ha establecido cortafuegos fiscales para que la agencia tributaria española no pueda llegar hasta las empresas. Cada uno que piense lo que quiera, pero el motivo parece que es obvio, ¿no? Ellos tienen que tener con determinadas empresas una connivencia barra financiación, porque si no, sería, vamos a ponerlo en hipótesis, ¿verdad?, a que no se venga arriba la fiscalía, sería muy difícil pensar que les van a hacer ese favor, ¿vale? Pues eso está ocurriendo en estos momentos. Podemos. Podemos es un partido que lo ha dicho abiertamente, lo ha dicho gente como Pablo Iglesias, como Ada Colau, que las leyes las cumplen si las consideran dignas. ¡Ah! Si las consideras tú. Es decir, lo que han votado los españoles te importa un soberano comino. Ergo, ni tan siquiera eres demócrata. Partidos como H. Bildu, casi yo creo que no hace falta ni mencionarlo. Son partidos que han adoptado la herencia de una banda terrorista y les da olímpicamente lo mismo. Es decir, todos los socios del Partido Socialista tienen el mismo concepto de la ley y es que les serviría más para calzar una mesa que para cualquier otra cosa. Entonces, esa es la esencia. ¿Qué hace Torra? Lo que se le permite hacer. ¿Quién es el responsable final? Torra nos podemos inflar a decir es muy malo, es muy malo, vale, vale, maravilloso. Pero Torra lo hace porque se le permite hacerlo. O sea, cuando yo estudié Derecho yo me acuerdo que ibas analizando las fases de la emanación de la aprobación de la promulgación de una ley, ¿no? Vale, el momento de la aprobación, el momento de la publicación en el BOE y había un último punto donde ponía y el hacer cumplir esa ley. Porque si no, la ley de facto cae en la inactividad, cae en la inacción, cae en la inexistencia. Bueno, en España hay un montón de leyes sobre las que no se exige su cumplimiento y desde luego no se castiga a aquellos que se la saltan. Esto es la apología de lo que ha ocurrido con Quintorra. Quintorra hace lo que hace porque Pedro Sánchez se lo permite. Si no, no lo haría. Si el primer día que Quintorra colgó un lazo amarillo se le hubiese aplicado a la ley, no habría lazos amarillos en toda la administración pública catalana colgados por todas partes. Si el primer día que él violó con normas los derechos de los padres a educar a sus hijos en la lengua que quieran se le hubiese cortado esa actitud, en estos momentos no habría padres con sus derechos violados. Si Quintorra cuando empezó a primar con el dinero a los medios catalanes simple y llanamente porque hacen apología al separatismo se hubiese cortado porque estaba dentro de un plan de intervención económica y no se le hubiese permitido hacer ese derroche, en estos momentos no tendríamos la intoxicación ideológica que hay en Cataluña, pero se le permitió. Esto se le ha permitido a Cataluña a lo largo de décadas. Y hemos llegado a una situación, después de advertírselo 500 millones de veces a gobiernos de distintos colores nacionales, hemos llegado a una situación de rebeldía absoluta. ¿Por qué? Porque se le ha permitido, se le ha permitido saltarse la ley.